El Barcelona es el líder en solitario de la Liga al ser el único equipo con pleno de puntos en tres jornadas. Liderado en la segunda mitad por el debutante Dani Olmo, ganó 1-2 remontando ante el rayo. Unai López adelantó al conjunto vallecano en el minuto 9, pero tras el descanso empató Pedri, el VAR anuló un gol a Lewandowski por falta previa de Koundé y Olmo debutó como azulgrana anotando el gol del triunfo. Así valoraba su actuación en los micrófonos de Dazón. Me he sentido muy bien, tenía muchas ganas, me sentía muy bien físicamente, preparado para jugar. Hoy se ha dado finalmente, así que muy contento por haber jugado, por haber debutado y por haber ayudado al equipo. La mala noticia para el Barça es la lesión del joven Mar Bernal, quien podría tener dañados los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. También ayer, Mallorca y Sevilla firmaron un empate sin goles muy disputado. Ambos suman dos puntos en tres encuentros y el sevillista Saul Ñiguez fue expulsado por decirle al árbitro eres malísimo. A por el título, un podcast de la Agencia F. No te vayas, que sigo con la actualidad deportiva de este miércoles 28 de agosto de 2024. La tercera jornada de la Liga continuará este miércoles con los encuentros Athletic Club Valencia, Valladolid Leganés, Atlético de Madrid Español y Real Sociedad a la vez. En el caso del Atlético, su entrenador Diego Simeone no siente la presión externa después de los fichajes de este verano. El último, el guardameta argentino Juan Musso cedido por el Atalanta. No sé si tienes la sensación que este año incluso te van a pedir más que otras temporadas teniendo en cuenta el esfuerzo que se ha hecho. Más de lo que me pido yo, imposible que me lo pidan. Ayer hubo más presentaciones, la del defensa Serbio Kovácevic con el Cádiz y la del atacante colombiano Yasser Asprilla con el Girona. Además, el delantero marroquí Chedira llega cedido una temporada al español por el Nápoles y el Alavés se reforzó con el delantero Toni Martínez procedente de Loporto y con el central uruguayo Mourinho, perteneciente al Atlético de Madrid pero con el que no ha llegado a debutar. En Inglaterra, el Arsenal anunció el fichaje de Mikel Merino por 32 millones y medio de euros más 5 adicionales en variables. El centrocampista de 28 años se despidió de la Real Sociedad con un mensaje en el que afirmaba que espera haber devuelto una pequeña parte de lo que el club le ha aportado a él. Merino también dedicó unas palabras en el vestuario del equipo londinense a sus nuevos compañeros tras ser presentado por el entrenador Mikel Arteta. Gracias a todos por el bienvenido. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Estoy muy emocionado por esta temporada. Espero que podamos seguir haciendo grandes cosas como ustedes están haciendo. Gracias. La Comisión Jurídica de la Liga Profesional de Fútbol de Francia estudiará esta semana la queja presentada por Mbappé contra el Paris Saint-Germain al que acusa de no pagarle 55 millones de euros. El guardameta chileno Claudio Bravo anunció su retirada a los 41 años después de más de dos décadas en Colo-Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Betis. Entre otros logros consiguió dos Copas Américas con su país. Hablando de porteros, el Chelsea inglés cedió al español Kepa al Bournemouth entrenado por Iraola y fichó a Mike Penders, el noveno guardameta de su plantilla, aunque este permanecerá cedido en el game belga. Luto en el fútbol. El jugador uruguayo Juan Izquierdo falleció este martes en la ciudad brasileña de Sao Paulo donde se encontraba internado con un cuadro neurológico crítico tras desplomarse en el encuentro de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo. En ciclismo, el belga Bud Van Aert logró su tercer triunfo parcial en la Vuelta a España al imponerse al francés Pacher en la décima etapa en Bayona. Los dos formaban parte del quinteto de la fuga del día en el que el español Marc Soler cometió un error que él mismo reconoció al pedir los bidones de agua al coche del equipo en el momento en el que aprovechó para atacar Van Aert al que escuchamos contento tras su victoria. El mayor rojo sigue en poder del australiano Ben O'Connor. Le siguen Roglic a 3'53, Carapaz a 4'32, Enric Mas a 4'35 y Miquel Landa a 5'17. Este miércoles se disputará la undécima etapa de 166 kilómetros con salida y llegada en padrón. La estación de esquí de Pararinsal acogerá desde este miércoles los campeonatos del mundo de bicicleta de montaña con David Valero y Jufré Cuyel como principales representantes españoles. En el abierto de Estados Unidos de tenis, Carlos Alcaraz debutó con triunfo en 4-6 ante el australiano Litu procedente de la previa y se enfrentará en la siguiente ronda al neerlandés Van Den Sandsulp. Jaume Amunar, sin embargo, perdió con el canadiense Diallo. El italiano Gianni Sinner tuvo que remontar para ganar al local McDonald, número 140, en una jornada que dejó las eliminaciones sorprendentes del canadiense Auger Aliasimi del griego Sissipas. En el cuadro femenino, Jessica Bouzas venció a la croata Petra Martic y se enfrentará a la británica Katie Wulter en la segunda ronda. También ganó Sara Sorribes a la estadounidense Alexa Noel y su próxima rival será la brasileña Beatriz Haddad. En cambio, cayó eliminada Cristina Buxa. La polaca Igas Viatek, número uno, superó con dificultades a la rusa Rakimova. En Fórmula 1, la escudería británica Williams anunció que el argentino Franco Colapinto sustituirá como piloto a la estadounidense Logan Sargent durante el resto del Mundial de 2024. La ceremonia de apertura, que se celebrará esta tarde en la Plaza de la Concordia, inaugura los Juegos Paralímpicos de París 2024, que se disputarán hasta el 8 de septiembre. El brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, dijo que van a ser los más espectaculares hasta el momento. Teresa Perales acudirá a esta cita con ilusión y con el reto de añadir nuevas medallas a las 27 que ya tiene para intentar superar así al estadounidense Michael Phelps, que ganó 28 en cuatro Juegos Olímpicos. Y el tenista de mesa José Manuel Ruiz se convertirá en el español con más participaciones en Paralímpicos con ocho presencias consecutivas. El TAT ha resuelto inhabilitar durante ocho meses al presidente de la Federación Española de Voleibol, Agustín Martín, por infracción muy grave de la Ley del Deporte de 1990. Varios presidentes de federaciones territoriales le denunciaron en 2021 por incumplir la obligación de que los acuerdos de la Asamblea General de la Federación se adoptaran previo a debate y votación. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme y anímate a suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.